Se ha levantado, no es una polémica, sino que han dicho que tú tienes y que varios tatuajes. ¿Es cierto esto? Pues mira, tengo dos tatuajes. ¿Ahí? ¿Y dónde es el otro? En el cuello. ¡Wow! Los homos son bien pequeños y tienen un significado muy especial para mí y no me arrepiento. ¿Y es cierto que tienen un tatuaje aquí? No. ¿Eso es en Buster? No, no tengo un tatuaje ahí. ¿De verdad? ¿Y por qué la gente dice que tienen un tatuaje aquí? ¿Aquí? No. No tengo un tatuaje. Yo entiendo que es una forma de expresarse y no me dio problemas para el concurso local, espero que en el internacional tampoco. Además que son bien fáciles de cubrir en este concurso, en el concurso local yo me los cubría fácilmente. Y en el Miss Universe entiendo que no me afectaría si no me los cubriera, pero para estar segura pues me los cubro, pues uno nunca sabe. ¿Volverías a hacerte otro? No. Ya esa etapa de los tatuajes ya yo pasé, no, no volvería a hacerme otro. Gracias. Gracias.